Muy bien, seguimos haciendo muchísimo escándalo, tenemos una gran felicidad en nuestro foro, tenemos la presencia de una cantante, compositora, la señorita Testa. ¡Un aplauso por favor! ¡Buenas gracias! ¡Buenvenida! ¡Muchas gracias! Una paisana argentina, la nieta de Antonio Prieto, cantante, actor de los años 50, chileno, un grande, un grande. Y el talento sigue en las venas, en los genes. Y el talento sigue avanzando y se sigue heredando, pero ahora con un estilo diferente musical, dándole un sello totalmente independiente, ¿no? Algo muy lindo. Sí, muy lindo, porque mi abuelo fue de los primeros que cantó boleros. Y yo mezclé, bueno, él en su tiempo fue muy innovador, fue muy valiente, y yo hago pop electrónico, compongo, produzco, grabo yo mis canciones. Entonces me siento bastante también innovadora, ¿cierto? Y también una mujer en esto, en este rubro, en este género. Sí, sí, que no es fácil, ¿no? Es muy fácil, ¿cierto? Porque a mí me encantan las máquinas, mis shows en vivo son llenos de máquinas, yo mezclando, poniendo, qué sé yo. Qué bueno, o sea, doble mérito, ¿cierto? Gracias. Porque hay mucho trabajo detrás de los hombres. Mucho trabajo, mucho amor, mucho esfuerzo, y bueno. Claro. Loquísimo el rollo. Vamos a escucharla, ¿qué te parece? A ver, ay, por favor. ¿Qué nos vas a cantar? Les voy a cantar mi último sencillo que salió recién el viernes 6 de marzo, que se llama Maldito Corazón. Nada, fresquito, fresquito. Maldito Corazón. Qué lindo. Primera vez que lo canta además en vivo, así que es un placer. ¡Ah, qué relojoso de peñas! Vamos a escuchar, señores, esto que se llama Maldito Corazón. Adelante. ¿Quién, amiguita? Contesta. Ahí está, ya lo dijo. Maldito Corazón, recogió mis pedazos. Tanto ruido y ya no hay pulso. Qué lindo video de Carlos Gallardo. Más adelante te cuento más sobre este artista colombiano. Pero ahora mismo vamos ya con Pepe. Por favor, ¿qué tenemos acá? Pues yo feliz, la verdad es que ya habíamos hablado un poquito de boda en cuanto a los famosos, la red carpet y todo esto. Y la verdad es que me han estado preguntando sobre los zapatos, sobre los tacones, cómo se ocupan. Entonces les traigo una variedad de tacones. Chorro de tacones. Vamos a estar hablando. No me voy a ir tanto como en la parte técnica, más sino en la parte práctica. Lo mismo, mientras más grande sea el tacón, vamos a tener muchísimo mayor soporte. Y recordar que la altura no nada más es esta parte del tacón, sino quitarle la plataforma y es la altura que nosotros vamos a tener. Y eso está buenísimo para alentárselo de marido. A ver, ¡vájame! No pesan, por ejemplo, estos no pesan. Pero hay otros que sí son un poquito más pesados que también son de plataforma. No te hace tan elegante, ¿cierto? Sí. La plataforma no te hace tan elegante al caminar. Es como hay que saber llevarlo porque el pie no te flexiona. Justamente. Tiene como mayor dureza, entonces hay que saber utilizarlos. Señores, ya estamos aquí en la mera, mera cocina, la única, la espectacular, la de Escándalo, donde la chef... ¿Cuál chef? ¿Cuál chef? ¿Ya te estoy confundiendo con la chef? Qué barbaridad. Una chef que conocías. Sí, hombre, qué barbaridad. Pero la verdad es que Marina Magrino, sé cada cosa que ya está. Y pienso que es todo un máster en esto. Bueno, ¿no tienes un máster? Sí, un poquito. Me gusta, me gusta mucho la cocina. ¿Qué le vas a hacer hoy? Bueno, muy bien. Me encanta la cocina. Por eso hoy les traje una propuesta que tiene mucho que ver, mucho, ¿no? Con Italia. La semana pasada fue Francia, ahora vamos con Italia. Ahora vamos con Italia, pero por esto, porque sea Italia no nos vamos a complicar, lo vamos a hacer muy simple, muy fácil. Rapidísimo. Rapidísimo. Platícame qué vamos a hacer de este lado, porque yo estoy feliz de tener el Prosecco en mis manos. Bueno, vamos a contar rápidamente que tenemos... Esas dos propuestas a las que tanto le gusta a Pepe. Es un cóctel, es un cóctel fresco. De verano, se viene el caloncito, llegan amigos, tenemos que preparar algo rico, fácil, en dos minutos, pero quedar muy bien. Ok. Quedar bien, claro. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Un cóctel de frambuesas con Prosecco. ¿Qué es esto? No sé. ¿Qué es el Prosecco? No, pues no sé, pero suena rico. ¿Qué se nos ocurre? ¿Qué se nos ocurre? El Prosecco es un vino italiano. Ok. Blanco. Con burbujas. Con burbujas. Riquísimo. Tiene metas frutales, un poquito ácidas, pero lo que tiene es que es muy versátil. ¿Siempre tiene que ser de Italia o puede ser de otras regiones? El Prosecco es sí o sí de Italia. Sí o sí. Es sí o sí de Italia. Cuando ustedes lean una etiqueta Prosecco, proviene de Italia. Ok. Así como cuando leen Champagne, proviene de la región de Champagne, el Prosecco tiene otro método de elaboración y es un vino espectacular y muchísimo más económico que el Champagne. Ok. Fíjate. Entonces, tenemos este Prosecco acá bien heladito. Ok. ¿Qué más tenemos para nuestro cóctel? Frambuesas. Ok. Ahí están. Mirá, una frambuesa fresquita, linda, muy, muy linda. Mirá qué rico. Sí. Azúcar blanca. Ok. Ahí está. Perfecto. Un azúcar. Un poquito de jugo de limón. Jugo de limón. Y un almíbar. ¿Y almíbar? Ese almíbar lo podemos hacer en casa. Puede ser, como siempre decimos, almíbar de lata. Y si no, lo podemos hacer en casa. ¿Cómo? Con un poquito de agua, un poquito de azúcar, en partes iguales, lo llevamos a hervor. Suelta hervor, lo apagamos. Una hojita de menta, ya está lista nuestra menta. ¡Listo! Es que ya mismo se van a ir a preparar nuestras frambuesas. Las vamos a macerar. Ok. ¿Qué significa esto? Le vas a poner toda esa cantidad de azúcar a las frambuesas. Va. Con esto que vamos a lograr, que empiecen a soltar con un poquito de juguito. Ok. Me parece muy bien. ¿Entonces me pido haciendo eso? ¿Yo qué hago? Voy a revolverlas un poquito con esa cucharita. Le menea, le menea, le menea. Algo así, menea. Ok. A vos se toca el antipasto. Ok. ¿Qué es el antipasto? No sé. Bueno, es una entradita. Lo que decíamos la otra vez, las tapas, la botana, algo para recibir a alguien. Ahora vamos a explicar un poquito más qué puede tener un antipasto. Pero vamos derecho a trabajar con nuestro jitomate. Mirá el tamaño. Va, que vale. Está muy lindo este jitomate. Le vamos a sacar, yo te voy a ayudar un poquito. Va. Le voy a ayudar un poquito, le voy a sacar el centro. No lo tenés que picar, ¿eh? No. Ah, ¿no? No, no lo tenés que picar. Es muchísimo más fácil. Lo vamos a cortar por la mitad. Así. Miren en casa, qué fácil. Uy, no sabes qué jugoso está este jitomate. No lo podés creer. A mí me encanta. En casa, lo fácil que se hace esto. Y luego se exprime. ¿Qué tenemos acá? Un poquito de ajo. 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 Elemental, de la cocina italiana. Un poco de ajo. ¿Y algo que vas a hacer con el tomate? ¿Qué voy a hacer? Lo vas a rayar. ¿En serio? ¿Y si se raya? Lo vas a rayar. No te rayes los dedos. Voy a hallar el tomate. ¿Te la rayo? El tomate está bien madurito. Bien blandito. Dale, 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 dale. Ah, sin miedo. Estoy mirando que el antipasto normalmente en Italia tiene, puede tener verduras, carnes crudas, fiambres. Acá tenemos un prosciutto, un jamón crudo espectacular. Ay, a mí cómo me encanta la carne. Huele deliciosa. Acá hay unos aromas en la cocina hoy. Puede haber panes, una focaccia, unos grisines. Ah, ya mejor invítame a comer porque ya todo lo que dijiste ya se me antojó. Bueno, mirá. Mirá cómo quedó esto. ¿Ves cómo se macera y va soltando su juguito? Sí, sí. ¿Qué vamos a hacer con esto, Pepe? Lo vamos a ir poniendo así con cuidado adentro de las copas. Un poquito adentro de cada copa. Va a quedar muy, pero muy bueno. Y mirá la consistencia que va... No, hombre, sí, oye, muy diferente. Junto con el ajo y con los condimentos que le vamos a poner, esto va a quedar increíble. ¿Qué voy a ir haciendo yo mientras tanto? Acá en esta bandejita vamos a ir acomodando una rebanadita de pan. ¡La botana, la botana! Sí, para acompañar esa salsita que vos estás preparando. ¿Y ya con eso? Yo creo que ahí está bien. Ya está muy bien con eso. ¿Querés que te busque algún... No, ya, 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 aquí, mirá. Ah, perfecto. Muy bien. Muy bien, Pepe, ¿cómo continuamos? Un poquitito de almíbar en cada copa. ¿Cuánto? Una cucharadita, más o menos. Porque ese almíbar le da un paro un poquito de... Ahí en cabina se va a poner bien happy verde con eso, ¿eh? Voy a poner pimienta. ¿Pimienta? Bastante, mucha pimienta. ¿Pimienta, bastante? Sí, mucha pimienta. Ah, vale. No importa. Voy a comprar uno de estos. Como siempre pasan cosas en todas las cocinas. Yo no voy a comprar más muchas. Esto no es nada, esto no es nada. Un poquito de jugo de limón. Mucho, 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 mucho más. Más pimienta. Mucha más pimienta. Más pimienta, más. Tú ganas un buen chorrito de limón. Un buen chorro de limón. Que va a neutralizar bastante el dulzor del azúcar. Ahí estamos bien. Ahí estamos bien. Acá tenés un poquito de sal entrefina. ¿Isca? Sí, con ganas, con ganas. Sabroso, sabroso. Sabroso. Listo, ya están estos tres. Bueno, ya tenemos el limón. Llama la sal. El almíbar. Las frambuesas. Y ahora que viene el prosecco. Ahora sí, amigo, tú haz lo tuyo. ¿Descocorro? Ay, no manches. ¿Sabe por qué? Ni la cara borracha la tiene. Toma. Despacito porque tiene burbujas. ¿Lo vierto tal cual? Sí, dale. Vos, dale. Ya se me ha cojo. Y estos son todos los pasos. Estos son todos los pasos de nuestro cóctel. Pido acá. Y acá. Vamos a revolver un poquitito. Yo le voy. Mirá, vos revolvés y te voy sacando. Miniale, 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 miniale. Permiso, ¿eh? Te voy sacando el jitomate de acá. Vos revolvés un poquito ahí. Y le vas a poner un toque de aceite de oliva. Un toque nomás. Un buen toque. Buen toque. La cosa en italiana es así. Toque, toque, toque. La abundancia. Ahí está, perfecto. Ahí está, buenísimo. Perfecto. Tiene sal, tiene pimienta y el ajo. Y el ajo, que no puede faltar. Ahorita, dos besos a alguien con ajo. Tienes que comer los mismos porque no se complica. Bueno, eso es todo. Si querés, podés poner un poquito más de... Sí, no vamos a hacer. No vamos a cuidar. ¿Un popote? Ay, qué valiente. Y con un popote para presentarnos. Queda bonito. Ya, eso es borrachera segura. Ya estoy haciendo aquí. Cuando se cae la bebida, es borrachera segura. Mira, mira, mira. Es una cultura alcohólica de nosotros. Sí. Amigo, para la siguiente tú lo vas a tener que servir. Porque me van a cobrar la mesa. Ya lo que vamos a seguir haciendo, Waldo. Andás poniéndole ese tomatito que preparaste. A todo eso. A las tostaditas. Órale, vámonos rápido porque damos un minuto. ¿Qué va, Pepe? Eso es todo tuyo. ¿Y cómo vamos a acompañar? Con el prosciutto que te dije. La alba es cortarlo así, en tiras finitas. Y acomodarlo en un costado. Generalmente el antipasto es libre. Uno lo decora como quiere. Le pone aceitunitas. Hombre, damas vean cómo lo decores, señorita. Y la albahaca infaltable. Tomá, ayúdame. La vamos cortando. Así, chiquitita, chiquitita. La albahaca. La tiramos así. Bien, mamá. Sí, mamá. Libre, esposante. Déjalo uno. Ahí está, señores. Yo soy todo maestro en la cocina. Mira cómo quedamos. Se ve increíble y delicioso. Con esa escopita. No se van mal de tu casa. No, pues ¿quién se va a querer ir, hombre? Es nada más esto, señores. Ya que nos manda a la corte para empezar a probar esto. No, ya me voy a poner acá. Voy a echar uno de estos de una vez. Bueno, salud. Nos dejó, amiga. Son más, son más borrachos. Y no se despeguen porque ahorita vamos a regresar callejeando, que vamos a hablar de Xochimilco. Entonces, no se despeguen. Regresamos a esto que es escándalo. Pues bien. Lo que estos cuates se están manejando para todos los chavarrucos, para todos los chavos. Porque es una ropa para todas las generaciones, ¿no? Mejor vamos a hablar del cantante. Mejor sigamos con Carlos Gallardo. Carlos Gallardo, este amigo, es artista músico colombiano, que tiene mucha relación con los artistas mexicanos también. Ahora se está lanzando su sencillo, su último sencillo, que es el que acabamos de ver. Error de principiante se llama. Y lo particular de este video es que los protagonistas son su familia. ¡Ay, qué padre! O sea, no contrató actores, no contrató nada para el video. Es su familia. ¡Qué lindo! Increíble. Está padrísimo, ¿no? Sí. Porque se involucran y demás. Entonces, está muy padre. La verdad que sí, incorporado a la familia. Muy lindo, Carlos Gallardo. Si quieren pueden buscarlo en todas las redes como Carlos Gallardo Oficial. Y el video también está muy padre. La letra también está. Ahorita que lo estábamos viendo está muy padre y vale la pena que lo estén buscando. Está compuesto por una chica, una artista mexicana, Erika Vidrio. Él tiene mucho nexo con México. Por eso está presentándolo acá en este momento. Está increíble. Sí, y la verdad vale la pena verlo. Busquémoslo en las redes. Muy, muy bueno. Vamos a buscarlo en las redes. Oigan, y vamos a hablar de Xochimilco callejeando. Ya sabe, nuestra vaga marina, que nada más se la viva callejeando. Y yo sigo anotando que no nos invita, ¿eh? No nos invita. Ahí va. Exacto. Pero fíjense que para callejear hay una moto increíble que tiene una luz LED padrísima. Aparte puedes conectar tu dispositivo móvil vía Bluetooth, poner el GPS, poner música. Sí. Miren, vamos a ver el siguiente Scott para que vean de lo que les estamos hablando. Para que usted esté paseando en Xochimilco con esta belleza de motocicleta que se llama Leje. Vamos a ver. Vamos a pasear en Xochimilco. Vamos a pasear a Xochimilco. Y te diría que para Xochimilco no sé si es tan apropiada. ¿Por qué? Porque en Xochimilco te subiste a las trajineras. Ah, claro. Es Xochimilco. Esta laguna con islotes artificiales que está al sur de México, a unos 28 kilómetros. Nada. Realmente no es nada. ¿Nada? Pero mirá lo que es el lugar. Es un lugar muy colorido. Llegás en el auto, ¿sí? Dejás tu carro en el estacionamiento donde hay un montón de puestitos y ferias artesanales y de comida también. Mucha nieve hay ahí. Mucha nieve de sabores de gollaba, de limón. Limón, fresa. También hay muchas quesadillas, ¿no? Muchas quesadillas. Muchas quesadillas. Muchas garnachitas que nos encantan. Bueno, vos llegas en el carro. De vez en cuando hay que agarrar una garnacha. Y bueno, si a vos te gusta, dale. Dale, ahí está. Dale con toda la garnacha. Bueno, mirá. Es una venecia en México. Es hermoso. Es increíble. Vos llegás en tu carro, lo estacionás y te subís, elegís a cualquiera de estas. ¿Qué podés hacer? Podés alquilar una para vos solo, ¿sí? Con tu familia, con tus amigos. Hacer una fiesta, festejar un cumpleaños, un egreso, lo que quieras. O hay otras que son tipo colectivo, tipo bus, donde vos compartís con otras personas. Esa es un poquito más económica, con otras familias, con otras personas y va la trajina. Que a lo mejor van tres personas y no les conviene rentarla todas juntas y no se meten a este como colectivo y van todos. Y son todas pintorescas, así de muchos colores. Están llenas de flores. Y andan por todas esas callecitas, esas callecitas de agua que hay en Xochimilco. Mirá. Mirá las coronas de flores. Y está increíble que vas en la trajinera y se acercan a venderte todo. Todo. Elotes, nieves. Ah, mira, justo. Elotes, nieves, quesadillas, todo lo que quieras. Todo, todo, todo. Si te subes los mariachis a la trajinera, te cantan los mariachis, te comes un esquite, con una cervecita fría. Es realmente un paseo para el fin de semana que no es costoso tampoco. Mirá, ahí me estaba comiendo un esquite. Sí, no, ya vi. Qué lugar impresionante. Vos no te bajás de la trajinera y ahí viene todo. Los músicos, la comida, todo. Es realmente espectacular. Y si no rentas, mira nada más ahí el video, ¿eh? Mira, la música. La música, como Jorge Negrete, ¿no? Que vamos a cerrar el programa con él. Qué placer. Ahí me lo imagino. Rafael Negrete. Ahí me lo imagino. ¿Por qué nada más? ¿Para qué no me pones el pizarro? Yo te lo dije y que me iba a... Es para que esté atenta la productora porque si no... O sea, la productora me regaña y no me pone el pizarro. No, yo sé, lo dije, me voy a equivocar y lo cumplí. ¿No te lo dije? Hombre de palabras. Ahí está. Hombre de palabras, señores. Muy bien. No, la verdad es que está increíble. Baratísimo. A comprar flores y plantas a Xachimilco. Ahí está, sí. Para la siguiente nos llevas, amiga, ¿eh? Sí, sí, por favor. Para la otra vamos todos. Vamos a un corte, regresamos. Se vaya este escándalo. Seguimos, seguimos con Rafa Negrete. Qué honor tenerte acá, por favor. Nos conmovimos todos de escucharte. Muchas gracias. Oigan, yo les fui en el bloque pasado, ¿eh? Pero fui al baño y se escuchaba hasta allá. O sea, el voz se rompó. Imagínate nosotros que estábamos aquí, como sentimos la canción. Es increíble. O sea, estuvo tremendo. Tienen muy buen equipo de sonido, más bien Aldo. No, no, no. Sabes que no es tu voz y eso hay que saberlo apreciar, porque está increíble. Sí, impresionante. Gracias, gracias. ¿Proyectos? ¿Qué se viene? Pues lo que sigue inmediatamente es el Festival de Toluca, Festival Cultural. Vamos a estar ahí en dos ocasiones. Me parece que el 22 y el 29 de marzo. Ah, dos fechas. Sí. Después el Festival de la Cultura Maya, en Chiapas estamos, creo que se haya confirmado. Y varias cosas más. Vale la pena realmente, ¿no? Vale la pena esta presencia mexicana, este charro así. Y que nos represente tal cual, así. De esta manera. Y seguir disfrutando la música ranchera, la música regional mexicana, que la verdad es algo que para toda la vida, lo demás cambia, ¿no? Sí, es un clásico. Se evoluciona porque es por momentos. Y esto ya cuántos años nos llevamos escuchándolo en fiestas, que de depresión, que con mucha alegría, que con mucho válido. Y sigue pasando generaciones, ¿no? O sea, los chavos también los están escuchando y así se va pasando la música. Y se juntan las generaciones porque a lo mejor los abuelitos oyen, este, les gusta Enrique Guzmán y a los chavos les gusta el pop y a los... Claro. Al adulto contemporáneo le gusta el heavy metal, pero a lo largo del mariachi y de la música ranchera se juntan todos. Claro, claro, es muy familiar, ¿cierto? Sí, todas las generaciones, todas las regiones del país, todas las clases sociales. Entonces, sí, es un punto de encuentro. Claro, claro, para mí es un placer realmente escucharte. Para mí es bastante nuevo este tipo de música. Así que estoy... Qué bárbaro. Lo que sea rosa, sigue le dando placer a Marina. Por favor, cántanos otra canción, ¿te parece? Con todo gusto. ¿Qué les parece el otro himno mexicano, el no oficial? A ver. México lindo y querido. ¡Ah! ¡Ah, lo precioso, sí! ¡Rafa Negrete! ¡Muchas gracias! Voz de la guitarra mía Al despertar en la mañana Quiere cantar su alegría A mi tierra mexicana Yo le canto a tus volcanes A tus praderas y flores Que son como talismanes Del amor de mis amores México lindo y queridos México lindo y querido Si muero lejos de ti Si muero lejos de ti Al pie de los maquillones Al pie de los maquillales Al pie de los maquillales Y que me cubre esta tierra Es una de los maquillones Es una de los maquillones Es una de los maquillones Voz de la guitarra mía Al despertar en la mañana Quiere cantar su alegría A mi tierra mexicana México lindo y querido Si muero lejos de ti Que digan que estoy dormido Y que me traigan a ti Que digan que estoy dormido Y que me traigan a ti México lindo y querido Si muero lejos de ti ¡Lindo! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¿Sabes qué me sorprende? Que parece que no hace ningún esfuerzo Si nosotros tratamos de cantar Creo que terminaríamos rojos Y todos sudados Totalmente relajados Si no se ha hecho algo Sí, fíjate que ¿Cómo le sale desde acá El estómago, desde el corazón? Porque es Estómago dicen que sale la voz ¿No? El corazón Es una energía La vibra ¿No? Que traes por dentro Sí, te conviertes En un instrumento de viento Oye, está padrísimo Increíble Impresionante Impresionante De verdad, qué gusto Estar aquí con ustedes Y qué gusto estar con su público Y que la música tradicional mexicana Siga llegando a la gente chava Y eso está muy padre ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Tus redes? ¿Cuáles son? Sí, bueno Lo más fácil es la página RafaelJorgeNegrete.com Y en Twitter Rafa-Negrete En Facebook.com Diagonal RafaelJorgeNegrete Ahí te buscamos ¿Fueramente ranchero Es lo que llegas a cantar? No, yo en realidad Soy tenor Canto ópera Pero por la tradición familiar Me llaman mucho Para cantar ranchero A veces big band Y zarzueles Oye, un pedacito De algo De ópera Sí, claro Casi Tira Ahí A ver Que la mi creda Libero El montano Claro que te echamos No El vocerrón ¿Cuántos años estudiando? Pues en el conservatorio La carrera es de siete años Pero uno se la pasa Practicando toda la vida Y estudiando todo el tiempo A mí me pasa lo mismo Yo en el baño diario Canto más que nunca me sale Nunca me sale Hay que seguir Hay que seguir Por ahí algún día llega Algún día llega Vamos a vocalizar tantito De verdad Y aparte todos los mexicanos Todos los latinos Tenemos voz Ahí está, señores Pues bueno, señores Esto se acabó Gracias Pepe Gracias Marina Gracias Rafa Gracias Excelente invitado Recuerden mi nombre es Aldo Y mi nombre la próxima semana En esto que se llama Escándalo Vámonos ya